entérate qué cosas estás haciendo que están acabando con tus riñones qué tal amigos de tu canal mi salud hoy en el vídeo de hoy te comparto lo que puedes estar haciendo mal y llevándote a que estés acabando con tus riñones sabías que los riñones son uno de los órganos vitales del cuerpo y su misión es eliminar las toxinas del cuerpo a través de la orina al hacerlo se regulan los niveles como el calcio y el fosfato además pueden regular la presión arterial mientras producen hormonas esenciales que son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones pulsando la campanita para que seas el primero en recibir nuestros nuevos vídeos dinos de qué país nos visitas para enviarte tu saludo en los comentarios cuando los riñones están enfermos podemos detectar síntomas como vómitos mal aliento cambios en el color de la orina mareos picazón de la piel problemas respiratorios dolor repentino fatiga y sensación de frío todo el tiempo si observa alguno de estos síntomas es bueno que consulte a su médico que puedes estar haciendo mal para que se dañen tus riñones 1 consumir poca agua la falta de agua en el cuerpo puede provocar un daño renal importante la sangre se vuelve tan concentrada que se reduce el flujo a los riñones de esta manera la capacidad de los riñones de eliminar las toxinas se ven obstaculizadas y causan muchos problemas de salud por lo que la cantidad de agua al día recomendada es al menos dos litros de agua al día 2 retener la orina esta es una de las causas más comunes del daño renal al retener la orina por mucho tiempo esto causará que acumules bacterias en la vejiga estas bacterias dañinas causan infecciones en el sistema urinario además de mantener la presión en la vejiga causa deficiencia renal y difusión renal 3 fumar el fumar es muy dañino y todos lo saben daña todos los órganos del cuerpo incluidos los riñones estudios han encontrado una relación con el tabaquismo en la enfermedad renal este mal hábito aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca al reducir el flujo sanguíneo de los vasos sanguíneos de los riñones 4 consumir mucha proteína el consumo excesivo de alimentos a base de proteínas como la carne roja aumenta el riesgo de enfermedad renal por lo tanto debe evitar la ingesta de proteínas y en caso de problemas renales consulte a su médico cuál es el porcentaje de consumo en su dieta para evitar complicaciones 5 tomar analgésicos a menudo muchas personas utilizan medicamentos para tratar el dolor reducir la inflamación y curar diversos problemas de salud sin embargo estos medicamentos dañan los riñones y otros órganos del cuerpo si no lo sabes los analgésicos pueden reducir el flujo sanguíneo de los riñones y obstruir su función por lo tanto el uso a largo plazo de estos medicamentos pueden generar enfermedades renales crónicas a largo plazo 6 abuso de alcohol estas bebidas llevan toxinas a los riñones y al hígado en exceso causan gran daño renal si en general se consume muchas bebidas alcohólicas tienes que saber que el ácido úrico se almacena en los túbulos renales y esto lleva a una obstrucción lo que ocasiona una deficiencia renal además el alcohol deshidrata el cuerpo y por lo tanto perjudica a la función normal de los riñones es importante que sepas que hay que detener estos malos hábitos hoy mismo te quiero recomendar que mires este vídeo que sé que te va a encantar porque serán de gran ayuda para la salud de tus riñones si no puedes ver este vídeo que te estoy recomendando te invito a que te suscribas al canal